Mañana será otro día, quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco de pensar Mendoza Roder Mendoza, es el Kevin Sandoval Mexican Gangster, Rappers, otra vez Intento en dejarte pero la verdad no puedo Soy un fracasado, he fracasado en el intento Solo son inventos, el jefe lo siento Yo perdón les pido que me neta lo lamento Intento en dejarte pero la verdad no puedo Soy un fracasado, he fracasado en el intento Solo son inventos, el jefe lo siento Yo perdón les pido que me neta lo lamento Infancia jodida, pasada de la chingada Pasando pobreza, compa, a veces no tragaba Tristezas llegaban y se apoderaban Pero como siempre loco a mi me la pelaban Mariana es un hombre, mis comidas presentaban Me dejé llevar por su aroma, su mirada Roja y bien tumbada, yo como si nada Y el tiempo pasaba, con ella todo olvidaba Intenté dejarte pero yo no lo lograba Recuerdo que mi jefa por noches me lloraba Y yo la ignoraba, nada me importaba Estaba tan frío que en el frío me calaba Estaba morrillo pues a nada le pensaba Estaba morrillo pues a nada le pensaba Ah, ah, la la y la Esta peabin morri no pensaba Tomaba de la pipa de la paz Llegaba siempre chato y los hermones de mamá Los tenía que aguantar Me decía si no te vas a enderezar Lo lamento tanto en casa no te podrás quedar Tengo tres hijos menores y no quiero que se hagan Igual mejor de la familia tú te tienes que apartar Me salía de casa y se empezaba a preocupar Yo con mi mente alocada pues no pensaba en nada ¿Y a qué más le hago si esa fue mi triste realidad? Jalarle primero al gallo para todo olvidar Desde bien chamaquito en la toca me empecé a refugiar Porque mi padre se marchó por no querer batallar Ya después de tanto tiempo me quería alinear Siempre le tapaba la espalda porque me daba igual Como no estuvo pa' mí y nunca lo va a estar Te juro que de él ni un consejo yo puedo agarrar Nada más me queda pedirle perdón a mamá Por haber conocido a María y poder volar Por tomar ese largo vuelo y no regresar jamás Fumando, quemando la hierba pa' poder andar en la Son distintas situaciones que venimos a contar Es el Roder Mendoza junto al Kevin Sandoval Fumando de la bestosa para nada recordar Esto aquí se acaba como me acabé a mi papá Intento en dejarte pero la verdad no puedo Soy un fracasado, he fracasado en el intento Solo son inventos, hey que pedo siento Yo perdón les pido, créanme nieta, lo lamento Intento en dejarte pero la verdad no puedo Soy un fracasado, he fracasado en el intento Solo son inventos, hey que pedo siento Yo perdón les pido, créanme nieta, lo lamento Pero ya te van, eh de mi papá ¡Bien!